El secretario de comunicaciones y también diputado del FMLN Roberto Lorenzana enfáticamente dijo que el entrampamiento para elegir fiscal obedece a la falta de voluntad de ARENA, instituto político que según sus palabras se ha dedicado últimamente a atacar al partido de gobierno. Donato Vaquerano de ARENA por su parte desmiente dicha acusación. Eso sí, deja entrever que en la supuesta compra de diputados está involucrado el FMLN con dinero de dudosa procedencia. Generar dividendos tan grandes como para poder andar ofreciendo esa cantidad de dinero que han andado ofreciendo. En las últimas horas Jesús Grande, también diputado de ARENA, manifestó que tiene un dilema ya que no sabe si votar por Astor Escalante o seguir la línea de su partido. Esa duda, según él, no obedece a ofrecimientos de dinero. Pero a Jesús Grande le han dicho Jesús te doy dos millones de dólares o te doy 300 mil dólares y pasate con nosotros o vota con este. A mí no me han dicho nada, ve a nadie. La declaración anterior generó que Jorge Velado, uno de los más altos dirigentes de ARENA, llegara a la Asamblea Legislativa. Ahí, él no quiso profundizar en las medidas que su partido tomaría en contra del diputado Grande si éste no obedece alineamientos. Es una decisión de él, ¿verdad? Ahora, toda acción tiene una reacción. Independientemente de esta divergencia de opiniones, lo que sí es cierto es que pasó una semana más y no hubo elección del fiscal. Habrá que esperar qué decida el Comité de Agenda de País sobre el tema en su próxima reunión, programada para el día martes 30 de octubre. Emilio Corea, TCS Noticias.